Música Mi nombre es Cintia Herrera, hoy estamos aquí en la sede de Reciclar Santiago. Música Una asociación sin fines de lucro, nosotros recolectamos, recepcionamos distintos materiales reciclables y después los derivamos hacia diferentes lugares. Trabajamos, como dice el nombre, en una red, una red de reciclaje, por eso va el nombre de Reciclar. Música Soy Mariel Juan Marfio Nuevo, soy profesora de Historia y soy una de las que ha comenzado, digamos, con esta locura que es Reciclar. Música Reciclar ha comenzado una charla de café entre dos amigas. Ha sido una charla de que las dos éramos recicladoras en nuestras casas y nos pasaba algo de que no sabíamos qué hacer después con lo que reciclábamos. Nosotros hemos empezado buscando de las casas y habíamos comenzado solamente con plásticos. De ahí ha surgido, ese ha sido el pie, digamos, para surgir y después nos han empezado a preguntar, bueno, reciclan cartón, reciben tapitas, reciben papel, todo, un montón de materiales reciclables. Y bueno, nosotros hemos empezado a decir, sí, sí recibimos. Y así ha ido surgiendo, digamos, Reciclar, ir buscando asociaciones que nos reciban el vidrio, asociaciones que nos reciban las tapitas, el cartón, el papel. Música Recibimos estos tipos de plásticos. En cada uno de los plásticos hay un numerito en el fondo que normalmente está rodeado por un triangulito. Este es el tipo de plástico. El uno es el PET, ¿sí? Y el dos es el polietileno, es lo que más, normalmente es lo que más hay. Nosotros actualmente tenemos varios convenios firmados con el IPVU, que a ellos les entregamos las botellas PET, que son las botellas de gaseosa o agua, que ellos hacen, actualmente están haciendo los ladrillos ecológicos. El PET nosotros lo utilizamos y lo enviamos al IPVU para hacer ecoladrillos. Fundación Cepsi, por ejemplo, que a ellos les entregamos todo lo que es papel, cartón y tapitas. Después en el papel también hay una separación. Está el papel blanco, que es el papel de la hoja A4 común con la que imprimimos. Cartones, papel de color, que nosotros, por ejemplo, ponemos lo que sería el papel de hierba, las revistas. También recibimos diarios y las tapitas que van al Cepsi. Después trabajamos con la Asociación Civil Traer también, que le damos todo lo que es electrónica. Recibimos latas, que como mi compañera decía, estas las llevamos a la Fundación Traer. Latas de conserva y latas de desodorante. Vidrio también recibimos, eso le damos a emprendedores. Hay botellas, por ejemplo, los frascos de mermelada, que hay muchos. Hay muchos emprendedores que se dedican a, tienen su emprendimiento y hacen conservas o pintan frascos y demás. Después tenemos vidrio, que damos a cualquier emprendedor que quiera. Están invitados también a venir al Ecopunto y a solicitarlo. También recibimos latas de aluminio. Telgopor. Este tipo de telgopor solamente recibimos. Que nosotros hoy le damos a una empresa de construcción que lo tritura y lo utiliza para la construcción. Y estas bondijitas que no se reciclan, limpias y secas, y nosotros le damos a los comedores. Y la idea era que se genere el hábito. Y la verdad que ha tenido un impacto muy grande, porque en menos de un año nosotros hemos de pasar buscando casa por casa. Hemos llegado a tener un lugar propio, con más de 60 voluntarios. Con gente que te llega todas las semanas a dejar sus reciclables. Que vienen de lavanda, que nos llaman de Año Tuya, de Terma. Y aquí están las botellas de amor, que son, recibimos gran cantidad de botellas de amor. El que quiera comenzar a reciclar, reutilizar, comienza con las botellas de amor. Cualquier botella o recipiente es botella de amor. Se llena con plástico, lo que se llama plástico de un solo uso. Por ejemplo, aquí pueden ver algún caramelo, de algún paquete de fideos, bolsas, cepillo de dientes. Todo limpio y seco. Esto nosotros lo enviamos al Rotarac. Y el Rotarac lo envía a su vez a la Fundación Botella de Amor. Que eso lo transforman en madera plástica. ¿Cuál es el compromiso en realidad de la Fundación Botella de Amor? Nosotros le enviamos esto y ellos donan a su vez algo para la comunidad. Siempre, siempre invitamos a gente que se quiera sumar, que nos quiera acompañar. Que nos quieran ayudar en esta tarea porque la verdad que no es fácil. Todos tenemos nuestros trabajos durante la semana, nuestras familias y todo lo demás nuestras tareas diarias. Esto lo hacemos totalmente de forma voluntaria. Así que los destinamos los días sábados a hacerlo. Siempre incentivamos de alguna manera, devolviendo un poquito de su trabajo a través de un ecocancio. Le regalamos una plantita. También hay gente que viene y nos dicen tomen plantitas para que regalen, tomen semillas para regalar. Así que bueno, agradecemos toda esa generosidad de la gente que nos ayuda de la manera que pueden desde su lugar. Los invitamos todos los sábados y búscanos en nuestras redes sociales, Red Chiclar Santiago, tanto en Instagram como en Facebook. Siempre hay que recordar algo que es muy importante, que tienen que ser limpios y secos. Los invitamos a toda la comunidad y que empiecen a hacer la separación en sus casas. Red Chiclar Santiago, tanto en Instagram como 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 en Instagram Gracias.